Este momento es el momento clave, donde estamos todos a la expectativa del sueño que vamos a cumplir, que es cruzar la meta. Pero para cruzar la meta nos hemos preparado. Y esa preparación nos trajo acá, así que hoy estamos para la gran fiesta de integración, que es la Maratón CAF 2024. Preparar una Maratón requiere trabajo, requiere planificación y requiere una mirada de largo plazo. Lo que hacemos nosotros como Banco de Desarrollo es mirada de largo plazo. No hacemos nada para mañana solamente. Hacemos todo para dentro de dos años, tres años, cuatro años, veinte años. Cada vez que se habla del Maratón se habla con tanto afecto, con tanto cariño. Es un sinónimo de todo lo bueno que puedes tú ofrecer a gente que hace deporte, a la ciudadanía, también que confían en un Maratón, que saben que es un Maratón con estándares de excelencia y calidad. Para mí es un reto estar aquí, pues yo soy paciente oncológico y luego de haber terminado el tratamiento, empecé con este hobby y bueno, me trae hoy aquí a mi primera Medio Maratón. Y qué mejor hacerlo aquí en Venezuela con el Maratón CAF. Primero, estoy muy feliz de estar aquí. Estoy esperando para hacer mi mejor y para hacer mi mejor y si mi mejor me llevaré a la frente, entonces eso será genial. Tengo 51 años corriendo carreras de altas competencias. Por esa experiencia, hoy estoy aquí y le digo a todos los amigos de carrera, suelte para ustedes, suelte para los organizadores y que todo nos salga bien a todos. La alegría de los atletas de movilidad reducida. En este momento ya está la carrera en pleno desarrollo. Están, bueno, los élites obviamente delante, mucha emoción. La gente feliz, todo el mundo saludando, identificando su territorio, sus ciudades donde vienen. Mucha emoción, una belleza. Estoy apoyando a los 42 CAF de aquí de Caracas. Apoyando a toda esa gente que está trotando, corriendo, gente de todas las edades. Y eso es apoyo para ellos y me da más animo a continuar. Me gusta mucho el ambiente de los corredores. Son personas que, bueno, nos inspiran y de verdad, bueno, me emociona mucho. ¡Uh! ¡Vamos! ¡Sí se puede! Mostrar Caracas, mostrar la salud, el deporte, mostrar gente que se levanta todos los días en la mañana y que se esfuerza por lograr una disciplina y que se esfuerza por hacer las cosas bien. Eso es un maratón. Hoy la maratón de CAF es sinónimo de integración, es sinónimo de América Latina y el Caribe, es sinónimo de los pueblos de la región unidos haciendo algo que a mucha gente les gusta. CAF crece, el maratón crece y el desarrollo de los países también crece. CAF, al igual que tiene su ruta certificada por los más altos calificadores, que son World Athletics y AIMS para carreras de distancia, también hemos querido ser parte de este Banco Verde. La CAF lo que busca es posicionarse como un Banco Verde. Hemos ido mejorando, perfeccionando este maratón hasta lograr el año pasado la certificación Evergreen, que es la más alta certificación que se tiene en temas ambientales para un maratón como el que nosotros tenemos. Estoy animada porque de hecho es impresionante, más de 5 mil corredores dando lo mejor de sí. ¡Ahí viene mi sobrino! ¡Ahí viene! ¡Te amo, hijo! ¡Que te vaya bien! ¡Éxito! Esta es la fiesta esperada de todos los años, una de las más emblemáticas de aquí de Venezuela. Debemos disfrutar la vida, y esto es disfrutar la vida. Los voluntarios, tenemos la voluntad de venir acá, pararnos temprano, ayudar a esta gente que está corriendo, que está dando todo. Ahorita estoy en un tratamiento y no me permite caminar, pero acompaño y le doy ánimo aquí a esta gente. Aquí corre el que limpia zapatos y corre un presidente de una empresa. Une, une a la comunidad y nos une en valores, en principios, que es lo fundamental. Siempre que recibimos la comunicación formal de CAF en el Ministerio de Juventud y Deportes para generar todo el apoyo necesario, lo que se nos viene es una muy buena impresión, de saber que es un gran evento que se desarrolla en nuestro país, que mueve mucha masa. La emergencia tiene desde el primer maratón, desde el día número uno estamos aquí trabajando, y creo que al final, para nosotros es una experiencia súper gratificante poder brindar todo lo mejor este día. Es increíble cómo trazarse un objetivo y lograrlo, llegar a la meta, genera una explosión de adrenalina, de fuerza, de que sí puedes, puedes lograrlo, cualquier cosa que te propongas lo puedes lograr. Corro porque esto se lo veo a mi mamá y a mi papá. Ni yo mismo me la creo porque, o sea, sí tenía la satisfacción que podía meterme entre los cinco primeros, y bueno, es un orgullo. Uno si se va a meter, por ejemplo, en la categoría élite, debe de amar este deporte y ser muy disciplinado también. El poder dar pelea hasta el final fue la fe que me dejó con esa victoria. Siempre es un reto mejorar las marcas, siempre es un reto, pues, superarte a ti mismo, y en cada kilómetro me animaba a mí misma a mejorar ese tiempo que quería. Este año la CAF nos dio la sorpresa de que había la categoría en los 42 kilómetros, y nada más gratificante para mí y más momento de celebrarlo con un primer lugar. Y yo no me lo puedo creer, que yo corrí también estos 42K y traje medalla de oro. Es primera vez que vengo a Venezuela y me recibieron de la mejor manera. De todos los maratones que he corrido, es la mejor que he corrido. Salir a la calle, correr con 5.000 personas alrededor, sentir que todos están cumpliendo un sueño, es una experiencia inigualable. Y para nosotros, que lo hacemos con amor, con pasión, con muchas ganas de que la gente esté feliz, es todavía un beneficio mucho mayor. Esta ciudad es deportiva, esta ciudad es musical, esta ciudad es solidaria, esta ciudad es alegre. Entonces, tiene un montón de atributos que permiten hacer un maratón como el que tuvimos hoy. En lo personal, tengo un infinito cariño por este país. Un aplauso para Caracas, para la CAF y para todos los corredores populares como yo, que somos la masa, somos los que le damos color y vida a estos maratones. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!